Se me hace tarde Se me hace tarde corazón Para esperarte Pues en tu vida yo no soy Tan relevante No te interesa en realidad Que yo te extrañe Y sin embargo Tú eres aparte del montón Eres un ángel Eres el daño irreparable Eres la cárcel Tú eres mi error más importante Yo solo quiero que comprendas Que amaré con muchas fuerzas Que amaré también a medias Y que amaré hasta con torpeza Y como todo hombre en la tierra Amaré con la cabeza Amaré con tantas ganas Pero nunca como a ti Que te amé Con el alma Se me hace tarde Se me hace tarde Porque estás En otra parte Con otros ojos que no dejan De mirarte Con otras manos que no dejan De adorarte Yo solo quiero que comprendas Que amaré con muchas fuerzas Que amaré también a medias Y que amaré hasta con torpeza Y como todo hombre en la tierra Y como todo hombre en la tierra Amaré con la cabeza Amaré con tantas ganas Amaré con tantas ganas Pero nunca como a ti Que te amé Con el alma Amaré con tantas ganas Pero nunca como a ti Que te amé Con el alma Amaré con tantas ganas Amaré con tantas ganas